Los fenómenos que dejan las últimas elecciones en Colombia permitirán obtener unos resultados diferentes, así lo manifestó el secretario de la Minga Nariñense por La Paz, quien aseguró que Petro tiene una alta posibilidad de llegar a la casa de Nariño. En las fuerzas alternativas cuando más llegamos a dos millones y medio de votos con el maestro Gaviria, hoy estamos aproximándonos de alguna forma con Petro a cinco millones y con Fajardo a algo parecido, es decir, estamos casi superando los nueve millones de votos, asunto novedoso dado por varias circunstancias a mi modo de ver, uno, primeras elecciones que se hacen sin, la presencia del conflicto armado con las FARC, segundo, se volvió la paraza pública y eso es muy importante, hubo debates muy fuertes, tercero, hemos vivido un momento de escándalo por corrupción tremendo, porque el que se ocultara ya el conflicto armado permitió que emergieran los grandes causantes de los males de los colombianos, que son los corruptos y el tema de corrupción fue clarísimo y ligado a eso es primera vez en 12 años que se hacen elecciones sin la plata de Odebrecht. Para el dirigente social, las comunidades indígenas y afro no participaron en el número que se esperaba y dijo que genera extrañeza a los resultados en los municipios de Tumaco y Barbacoas, en donde Iván Duque obtuvo una importante cantidad de votos. Tumaco es una parte de la costa, la costa nariñense son 10 municipios, en esos 10 Petro ganó en 8, pierde como tú lo dices en Tumaco por un margen no muy grande, hay que también ser claros, en Barbacoas pierde por 50 votos Petro, pero sí, es un hecho evidente que este lugar, que debería reaccionar de otra manera, pues no lo hizo así, lo único que explica eso es que aún están presentes en Tumaco con mucha fuerza las maquinarias electorales. Desde esa misma semana los representantes de la campaña de Gustavo Petro adelantarán acciones para llegar a más ciudadanos en todos los municipios del departamento. Mencionaron que el candidato visitará a Nariño en los próximos días. Nariño en Tumaco